Se iniciaba el proyecto Cancún y bueno, ya había iniciado hacía tres años, 70-71 y InfraTour, que era un fideicomiso en el Banco de México, estaba requiriendo personal para hacer levantamientos de los datos de las personas que aquí se movían, técnicos de la planeación, albañiles, constructores, campiranos, algunos aquí, gente que se movía por cuestiones del chicle antes y se incorporaron luego a las actividades del proyecto Cancún, así se la llamaba el proyecto Cancún. Casi nada se sabía en el centro del país, yo no tenía noticia de eso y aún ya teniendo mi opción de irme a trabajar en la SAJ, en ese momento Secretaria de Cultura y Ganadería, la escuela me dijo pues debemos cubrir estas solicitudes del gobierno federal, somos escuelas del gobierno federal, tú has tenido una beca, por lo tanto pues hay que resarcirle con trabajo a esta institución y tenemos el compromiso y venimos dos compañeros, Evelina Prudente Gasca y un servidor Salvador Pérez Blas. Se estimaba en ese tiempo, en febrero de 1974, se estimaba que había algunas siete o ocho mil personas trabajando entre técnicos, comerciantes, algunos colonos y gente que venía con las constructoras. Bueno, esto era una carretera que llegaba del rumbo de Tulum, llegaba a lo que conocemos como el crucero y ahí entroncaba con la vialidad que llegaba de Valladolid y llegaba hasta Puerto Juárez y un camino blanco hasta Punta Sam, un camino blanco ahí. Yo siempre he pensado que el nombre no era muy preciso del crucero porque no había cruce de vialidad, sino era un entronque. La carretera que venía de Valladolid hacia Puerto Juárez y allí entroncaba la carretera que venía de Tulum, pero en ese tiempo puse una terracería en donde entroncaba dos carreteras muy angostas, nada más la que llegaba de Tulum y que venía de Valladolid. Era una T, más que un crucero, pero cariñosamente la gente le llamó el crucero y así lo conocemos hasta hoy todavía con mucho orgullo de saber que lo conocimos original. Llegaba gente y decían, oye, los hoteles pues están en construcción. ¿Cómo? Y alguna gente decía, oye, qué problema para esa gente, pero después conversaba alguno con ellos porque le preguntaban a alguno, oye de esto, y les parecía divertido, parecían exploradores y se sentían como en un lugar de exploración para ellos. Era muy divertido escuchar que ellos así se expresaban y les atraía mucho el mar, la arena, las palmeras, la selva, la laguna, la inmensidad de atractivos que tiene Cancún y que hoy los tiene muchos mejorados. Uno se iba a cualquier parte de lo que es conocido como Isla Cancún, creo que ustedes sabrán que eso era conocido como Isla Cancún, desde donde está el puente, el llamado Puente Calíndia, que así se le llamó, pues ese puente no existía en los años 70 y 1, 72, lo hicieron primero de madera y ya cuando yo llego está en construcción el puente definitivo que es el que conocemos, que después se amplió, pero es el que conecta la isla en esta parte, la isla Cancún con tierra firme y por otra parte el otro puente que en ese tiempo no estaba ni remotamente, pero todavía estaba nada más en Maderita, un pasito allá que es el que queda cerca de Río Nizuc, exacto, que conectaba por ambos extremos a la isla Cancún, tenemos la satisfacción y el enorme orgullo de que Pioneros de Cancún hace, tenemos en nuestras filas a nuestro tatich pionero, el ingeniero Rafael Lara Lara, que lo vemos con frecuencia, lo saludamos, se ha vuelto además de un gran amigo, un ícono de los pioneros de Cancún, de los fundadores, de los forjadores de este proyecto que ahora es una realidad. Técnicamente hay un tipo de arquitectura que se llama el plato roto, en ese diseño está concebido las primeras manzanas, supermanzanas de Cancún, estamos hablando de la 22, de la 24, de la 25, de la 26, de las que están también hacia el lado oriente de la avenida Tulum, la 5, la 2, la 2A, todas esas supermanzanas que tienen un diseño de viabilidad perimetral con avenidas, pero hacia el centro convergen con calles más angostas y casi todas terminan en un área verde, unas de mayor dimensión, otras de menor dimensión, pero se ha dicho que ese es el diseño que en arquitectura se llama el plato roto. Parece ser que se quería estimular o propiciar que la gente caminara y si se accedía en auto que se caminara a baja velocidad para hacer una especie de estimulación a que la gente se paseara por lo que iba a ser el centro de Cancún, que lo es ahora. Bueno, hablando de cines, nos tocó ver un primer cine que se llamaba el Cine Juárez. Estaba en lo que se conoce como el crucero, en donde hay unas tiendas comerciales justamente donde se nos dio la mirada cuando llegamos de la avenida Tulum para llevar al crucero. Allí en esa esquina había el Cine Juárez, pero los datos que nos han relatado muchos de los más antes que nosotros se habían llegado, llegaba un señor, creo que de la zona de Valladolid, que traía una manta y la colgaba y hacía funciones de cine. Él construyó después un cine que se llamó el Cine Maya, el señor Limorio Alcocer. Ese estuvo en la avenida López Portillo, muy cerquita de donde está la Guzmán con López Portillo. Ahí hubo el Cine Maya, pero conocimos funcionando con una pared al que le colgaban una manta y ahí se proyectaban las películas que era el Juárez. Y después, pues hubo unos cines que se llamaban, le decían los gemelos, estaban los duplex, estaban en la avenida Xcaret, en la parte posterior de lo que es la clínica hospital del seguro social del centro. Y después se construyó el Cine Blanquita, y hablando del Cine Blanquita, que hoy está efectivamente en demolición, pues fue un recinto icónico como muchos otros. Allí, además de que ya era un cine con toda la formalidad, con las butacas, con todos sus desniveles, su estrado, todo bien. El Parque de las Palapas merece una dimensión especial. Cuando yo llego a Cancún, el Parque de las Palapas estaba en construcción, y nuestro lugar de trabajo como oficina era justamente lo que es el registro civil ahora, entonces, pues en frente de las Palapas. Y nos tocó ver que estaba a medio proceso de construir el Parque de las Palapas, ir a la explanada, con un desnivel, y había ahí unas palapas muy, muy características de la zona, porque eran todas de madera, la estructura de madera, y con palma, y los materiales propios de aquí, muy frescos. Ahí, por cierto, funcionó un restaurante de un señor originario de Italia, un señor vitaliano, y después, y en otra de las Palapas funcionó también una tortería, y pues es el lugar de referencia de Cancún, ¿no? Todo el mundo dice, el Parque de las Palapas. Hoy no tenemos palapa, más que la pequeña parte que es el domito que tiene el escenario, pero quien conserva las fotos de las Palapas, con nostalgia la recuerda, y dice, bueno, pues que ojalá hicieran un día por lo menos una réplica para acordarnos por qué se llama el Parque de las Palapas. Muy bonito lugar, ahí se hicieron, justamente en el Parque de las Palapas, se hizo el evento en donde el 10 de abril de 1975 tomó posesión el primer ayuntamiento, presidido por un pionero distinguidísimo, don Alfonso Alarcón Morales, que había sido mi jefe y ya él fue el primer presidente municipal. El Infratur lo mandó como el encargado de todo el desarrollo social de Cancún. ¡Gracias!